Hola mis corazones, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas al vlog de hoy Dije, voy a empezarles de una vez del vlog Tengo full cosas que hacer Este, Ali va a estar con su babysitter Yo creo que eso queda mejor que nada de espelma, ¿verdad? Vamos a hacer para que no después me andan diciendo De que ando dolido, yo no sé qué Entonces, este, voy a aprovechar para, como les digo Hacer mil y un cosas Que es mucho más difícil hacer con ella Primero y antes que nada, quería hacerles la reseña De esta aspiradora Que ya he estado usando por algún tiempo Y la amo en lo absoluto, estoy poniendo gasolina Entonces voy a esperar a hacer eso Miren esto Ok, pueden ver lo sucio Que está mi... Y estaba todo esto igualito, pero miren Entonces, no necesita que el carro esté prendido No necesita ningún cable, nada No tiene que ser Ok, y esto es yo haciéndolo así rápido rápido Porque como les digo tengo mil cosas que hacer Entonces yo creo que vale definitivamente la pena los 40 dólares que cuesta Si es que alguna vez la veo en descuento pues las aviso Ya saben de que en Instagram yo pongo todos los descuentos Pero definitivamente se me hace que es muchísimo mejor que la otra que había comprado Iba a llevar a lavar el carro pero ustedes saben mi dilema de la lavada del carro Como fue la anterior vez Y como que mi presupuesto está un poco bajo para los gastos del mes Y no quiero topar obviamente Un día les hablaré de cómo es de que yo manejo mis finanzas Pero yo lo que básicamente hago para hacerle súper corto Es de que desduzco todo lo que tengo que pagar Que si son billets o sea que sea caro, teléfono seguro Todas esas cosas, de ahí savings, de lo que quiero ahorrar del mes Y de ahí mis gastos Entonces este, lo generalmente lo que yo gasto es lo que pongo gastos Es lo que yo me compro, lo que compra Alice, todas esas cosas Entonces este mes he comprado yo como loca Full cosas Entonces obviamente ya ese pequeño que tengo para los gastos Está ya bajo Y no quiero topar lo de los ahorros Que cuando me falta agarro de ahí, obviamente Pero entonces por eso no quiero ir a lavar el carro En donde me cobran 60 dólares Pudiera pero me da perezas Entonces este, prefiero comprarme zapatos Entonces este, lo que voy a hacer es de que No, necesito el recibo Porque tengo que pasar por el car wash ahorita Que compré aquí mismo Y yo voy a ver si es que lo subí Vamos a ver cómo nos va Tengo las botas que me probé No sé si les mostré hace algunos vlogs Este, las cafés que no me quedaron En el, en el trunk de mi carro Ya por la semana creo Y hoy dije voy a ir a devolverlas Porque ya, o sea, es hora Está cerrado ¿Quién sabía que UPI cierra los domingos? Yo no, le acabo de entrar Bueno, por lo menos ya lavamos el carro Así que voy de regreso para la casa Quiero lavarle el car seat a Alice Pero completamente Entonces este, voy a ver videos de cómo es que se hace Sé que hay como No sé cómo Si tiene sentido Así que vamos a terminar de hacer eso Acabo de llegar Y mami, este y papi se fueron en la bicicleta Y mami me dice que ya te dejé desayuno Y yo que, oh, qué linda Entonces me está diciendo mi cafecito Motepillo ¿Quién ha comido esto? Y quería mostrarles No les he mostrado creo que estas Estas son plantas Que Katy está haciendo crecer de aguacate Miren lo grandes que están Dice que, obviamente que esto es un proceso como de tres años Ya le va cortando las hojitas Creo que dos veces Lo que es súper triste Porque miren lo bellas que están Y de ahí viene Katy Y boom, las corta Pero dice que así es de que tiene que ser Porque necesita más raíces Antes de plantarlas en tierra, tierra Entonces ahí tiene esas De esas dos que está ahorita empezándolas Y acá está empezando otra No sé ¡Uy! Así es como me veo Es que como me lavé los dientes Y salí corriendo Este Pero sí Dicen de que el plan es Este, ponerlo en el En el backyard de Caro En la casa de ella Para que ahí crezca el árbol Así que estoy súper emocionada Porque dentro de tres o cuatro años Vamos a tener aguacates a disposición Así que bueno Voy a desayunar rapidito Para ver si es que sigo haciendo todas las cosas Ok, vamos a arreglar el carro Aquí siempre tengo el stroller de Alice Ahorita voy a sacar el otro Y quiero mostrarles más o menos Cómo es que le voy a sacar todo Para poder lavar Ok, este Quedó totalmente desnudo Lo que más me demoró Si es que tienen este mismo carro Es este de aquí Yo pensaba que era solamente como estos Que simplemente se podía Compresión Pero no Resulta de que tiene un hook Entonces viene una cosita aquí Si es que tienen el mismo Yo les digo Esta parte de aquí va a ser la más difícil Miren esto O sea Asco Yo creo que eso yo lo debía hacer más seguido Entonces ahorita voy a aspirarlo Simplemente con mi aspiradora chiquita aquí Chicos por todo lado Era de haberles mostrado Cómo estaba antes Les voy a mostrar de la sentada de adelante Pero miren Esta misma aspiradora Está súper súper buena Entonces miren Dejó todo limpio Yo tengo esta colcha Así que ahorita le voy a poner los 6 Para que no me dañe más o menos del este Y ya le voy a poner el stroller Que siempre lo ando a cargar aquí Ok Ya quedó la parte de atrás Aspiré también el stroller Esta vez lo guardé todo junto Generalmente lo saco Por eso me tocó ponerlo de ladito Porque esta cosa se sale Entonces cuando lo saco Entra de este lado Pero ahora lo puse Así virado Y ya todo listo Esa es la caja de zapatos Que les digo que Tengo que ir a dejar Así que esto ya está ¿Quieren ver la parte fea? La parte que me da miedo Empezar Miren esto Y todo es Alice Cheerios de Alice Snack de Alice Pouches de Alice Pelotas de Alice Tengo que ver una manera De organizarle esto De mejor manera Que esto no se vea Como un cochinero Aquí atrás Pero bueno Así está el antes Ya les muestro Como lo dejo Ok Si vieron como estaba esto ¿Verdad? Ahí se veía muchísimo mejor Bueno Quería mostrarles Miren este attachment Con el que viene El aspirador ahora mismo Es como de cepillitos Y esto puedes Este O hacerlo así Con cepillitos O si lo bajas Queda solamente esto Que es con lo que voy a limpiar Eso de ahí Pero para los cepillitos Le pones ahí Y miren lo bien Que ha sabido limpiar esto Agarra lo más chiquito Miren Miren eso Esos son los lugares Que la boquita más grande No puede Ni la finita Con este cepillito Es como que Las mueve Miren Y las agarra Miren Estoy Estoy Obsesionada Muchachas Si son Que les encanta Tener el carro limpio Como a mí Esta va a ser La mejor compra Que van a poder hacer Este año Miren Estoy Lo churro de que vale la pena Bueno Yo me ahorro Los 60 dólares Ahora que el clima Que está medio bueno Y puedo hacerlo yo misma Pero cuando esto Está a 100 grados Definitivamente En cambio Ahí sí pagar Para que uno le lave Es muchísimo mejor Pero miren Miren como deja Totalmente limpio Incluso entre estas Barritas Súper súper feliz Ok Déjenme los muestro ahora Otra cosa es que ya voy usándolo Por bastante tiempo Y no se me acaba todavía La batería Quiero ver cuánto me va a durar Vamos a utilizar esta Para estos lugares Vamos a ver Bien Bueno Ahí creo que puedo abrir la puerta Vamos a estirar La amo Y esta va a ser Mi workout del día Perfecto Entonces Entre esta de aquí Y el cepillito Obsesionado Podemos limpiar Absolutamente todo Ok Si ven como está No sé si en cámara Se puede ver Pero está como que todo Lleno de pelusitas Y demás Esto ya se va a volver En un video De cómo limpiar tu carro Estos Estos dos Quería mostrarles Tengo varios productos Con los que limpio el carro Este le da simplemente Un olor Súper rico Este de aquí Es para que deje Todo brillando Este de aquí Es para las ventanas Las deja Súper limpiecitas Y este de aquí Es para el cuero Entonces Obviamente toca Seguir lavando Pero estas esponjitas Son súper buenas Porque no raspan Entonces estas son las que Usamos para limpiar Ustedes jurarían Que nosotros Llevamos aquí Los gacarros Todos los días Pero bueno Entonces sí Voy a usar Como les digo Cada una Cada una de esas En donde sea Que se necesite Hasta eso Se carga la La aspiradora Porque ya murió Entonces dura Hora y media En la En la En el setting más alto Entonces que no está mal Ahorita le estoy cargando Un poquito Para terminar Lo del frente Lo de atrás Tengo que ver todavía Este Como Como arreglar Los settings En la cámara Porque ves que Se me ve demasiado roja Pero de todos modos Quería decirles El cosa que les acabo De mostrar Para el Vidrio No lo utilicen Se ve horrible Se ve como que Si estuviera sucio Ya voy dándole Como 30 minutos Y nada que se limpia Así que eso no lo recomiendo Pero El que sí les recomiendo Es el que tenía Mami Conchale creo que está atrás Para limpiar los paneles Eso sí me encantó Como quedaron Lo utilicé también En estas partes de aquí Quedó muy muy bien Quiero limpiar esto Pero No quiero pasarle todavía Porque se me hace Que falta aspirar Entonces voy a esperar A que la aspiradora cargue Para poder terminar De hacer esto Y los asientos Esta parte de aquí atrás También ya Está más o menos Pero De igual manera Quiero terminar De aspirar bien Para pasar Este El polvo A mí El spray De los De los asientos Después les muestro El producto final Por el momento Creo que voy a ir arriba Otra vez Y voy a terminar De hacer algunas cosas Ahí me falta atender La cama Quiero ver si es que Pongo a doblar Un poco de ropa De Alice Y hacer una que otra cosa Hasta que la aspiradora Se cargue Porque no me quiero bañar Hasta que termine De arreglar el carro Porque yo sé que Voy a volver a sudar Como loca Está haciendo esto Entonces Este sí ¿Qué les parece? Si vamos Terminamos un poquito arriba Tomamos un poco de agua Y cuando la aspiradora Se termine de cargar Terminamos el carro Esta es la maleta De Alice De natación Entonces Siempre lavo las toallas Y las dejo ya listas Entonces generalmente Utilizo Estas tres O estas dos Esta es donde le pongo Su ropa mojada Cuando regresa Adentro es Impremiable No se moja Como pueden ver Entonces ahorita Que la ve Porque la ve hasta la bolsa Este metí todas las cosas Que tiene ahí El cepillo Quiero abrir más Pero no puedo Cómo no se la man Ahí está El bug spray Para los mosquitos Este la cremita Que le tengo El cepillo Y el hand sanitizer Todo esto lo llevo Aquí en la bolsa Pero aquí es donde meto Ya les digo El termo de baño Mojado Cuando ya Ya está Entonces esto está Todo esto lavado Y también las casas de natación Necesita que lleve Dos pañales Impermeables No impermeables Perdón Si impermeables Creo que se llama Entonces son los que están Aquí lavados Tiene este Que recién le compré Que es uno más grande Y este que es más chiquito Para que la pobre No parezca boxeadora Entonces ahora si Ok Voy a guardar este en el puesto En el puesto En el puesto Y ahora se los vamos a ver Se acuerdan que ayer les dije Que ibas a tratar De hacerles un video Con todo lo que he comprado Del mes No me va a alcanzar el tiempo Así que dije Igual les gusta ver Más los vlogs Entonces este Voy a seguirles filmando Simplemente el día de hoy El vlog Porque si no me hubiera Tocado cortarlo Entonces Voy a mostrarles Simplemente como que Hacía así Y si es que quieren Más información Pues me avisan Odio como se pone Esta cosa roja Tengo que ver Cómo hacer esto Ok Literal 10 dólares En Forever 21 Yo les dejo los demás Es aquí El que generalmente uso Es ese que ya lo ven Que está ahí colgado Este también lo compré Y los voy a colgar aquí Este para lo voy a tener Con mis gorros Estoy esperando que me lleguen Más monkey hooks Para poderlos poner Pero pueden ver La diferencia de tamaño Este es el que compré En Nordstrom En el Nordstrom Cell Me encanta Y es con el que tengo Varias fotos Y este es uno De los que me llegó El otro que compré Es de este Que es un poquito más Ven ahí está bien No entiendo Qué es lo que pasa Pero bueno Este es un poquito Más como que claro Y obviamente ahorita Está raro Por lo que Está el cabello alto Me encanta Además de que tiene Este como que elástico Para Ay perdón Este como elástico Para ajustarlo Si es que les queda Muy grande Pero a mí se me hizo Que es perfecto Y el negro Literal 10 dólares Cada uno Por el de Nordstrom Yo pagué 40 No se me hizo caro Porque hay unos Que son espectaculares Pero cuestan Que 120 o más Este de 40 Yo les puedo poner fotos Me encanta Y estoy súper emocionada De probar estos Si vinieron un poco Aplastados No sé si se puede ver Dar ahí Cuenta Pero Carol me dijo Que con una Steamer Se pueden Lo pueden Arreglar O sea Se puede arreglar Otra cosa Que tenía que mostrarles Este que todavía No ha abierto Ya les digo Ya era porque quería Este Abrir juntas Es el Deliving proof Yo he probado Mil y un Hairsprays Aquí está este Aquí está el Dove Y es más No sé si se acuerdan Que en unos vlogs anteriores Yo les dije Probé el Living proof Y no me pareció La gran vaina Bueno Voy a tener que serles Sincera Es el Living proof El primero que compré Lo compré En Marshalls O TJ Maxx No me acuerdo Y dije como que Ah está aquí Está barato Lo voy a comprar Y no me gustó Se va a acabar la batería Déjenme las cambio Si mami me viera Dijera Siempre tu y tu batería Pero bueno Ajá Entonces lo probé Y no me pareció La gran vaina Yo como que no entiendo Por qué la gente Dice que este es el mejor Dry shampoo de la vida Si es que no se me hizo Como les digo Gran cosa Especialmente para el valor Bueno Probé el Dove Hairspray Que me gustó mucho Perdón no Hairspray Pero el shampoo Que me gustó mucho No me molestó Pero también no es de que Fue como que Me cambió la vida Entonces por eso Compré después de este También HEV No me molesta Pero lo único Que no me gusta mucho De este Es el olor que deja No es un olor malo Pero no es un olor Como que Ay que rico Mi cabello como huele Entonces este X pasó Bueno Hace unas Que sería Unas cuatro semanas Cinco semanas Cati me dio Un dry shampoo De Ya saben que ya le llevan Esas cajas Y allí que Mira tengo este De Living Purp ¿Quieres probarlo? Y yo como que Le digo no sé Le digo sabes que a mi no me No me mata Como que Es la buena Y Cati me dijo ¿Qué? O sea Seguro no lo estás usando bien Y me dijo Pruébalo otra vez Lo probé Y me cambió la vida Ya saben de que yo no me voy a ver Cabellos Siempre Entonces más o menos El segundo Tercer día Especialmente Después de eso El tercero El cuarto Y el quinto Yo necesito dry shampoo No tanto porque las raíces Se me ponen grasosas Sino porque Como hago ejercicio Especialmente ahora El cabello no huele bien En cambio Este hace de que La grasa Se chupe Huele súper súper rico Y fue una cosa Loquísima Me encantó Me enamoré Hice un poco de research Resulta que los que venden Marshalls y TJ Maxx Son los que ellos mismos Mandan a decir Como que no es Nuestro mejor producto Algo pasó Algo en la mezcla Y no funciona bien Por eso es de que Los venden A menos precio Funcionan Pero no funcionan Al 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 estándar De Living Proof Entonces después de usar Ese que me dio Cati Obviamente quedé enamorada Pero como les digo No es el más barato En el mercado Entonces Fui a la página De Living Proof Y resulta De que Hay varias veces Que Que Bloggers O influencers De las grandes De las que tienen Millones y millones De seguidores Tienen un cupón Tienen un cupón En el que te dan Básicamente Esto gratis Entonces Ahorita me estoy arrepintiendo De haber agregado esto Pero bueno No importa Entonces Obviamente Fui al sitio De ellos Y estabas Que si gastabas 35 dólares Que básicamente Es la grande Del dry shampoo Aquí está el dry shampoo Te regalaban O sea Si gastabas 35 dólares En el sitio Te regalaban El dry shampoo Entonces yo como que Oh my gosh Este es mi tiempo Habían otros productos Que quería probar Que es Este más que nada El Flex Spray Que es Heat Protector Que ayuda Cuando te Haces el cabello Los rulos O lo que sea Entonces Siempre había escuchado De él Nunca Lo había usado Entonces yo dije Como que Ok Vamos a probar este Y este Body Builder Que este Es para Ya sea O aumentar El cabello Ya sabes De que cuando tenemos El cabello muy finito Queremos un poco Más de volumen O si es que Tienes mucho Te lo bajo ¿Qué les parece? Entonces mira Viene con esta flechita Que aquí les dice Más volumen O menos Volumen Entonces Me imagino que Dependiendo de eso Puedes No sé Cómo será Cómo funciona Pero se llama Body Builder Y ya les digo Dice Este Personaliza El cuerpo Y Consistencia Del volumen Y es un Hairspray O sea Es este Sí Hairspray No sé Cómo se dice Así que Vamos a probar Estos Entonces Compré Estos dos Y por estos dos Me regalaron Este Pero Si necesité El código Que les digo La chama Que yo sigo Se llama Dressa Buttercup Se llama Didi Rat Ella es Este La que tuvo El cupón Ese día Y Pues obviamente Aproveché Yo les dejo Saber de estos cupones En Instagram Como les digo Buscaré De otra Que tenga Algo parecido Y les dejo Saber Creo que eso es Lo que me llegó Por el momento Les conté Que ya me llegó La pañalera De Fresh Fresh Peek Estoy Enamorada Obsesionada Ayer me la debió Esa lógica Y la amo Me arrepiento Muchísimo No haber hecho No haberla Comprado Desde el principio Aunque ustedes saben La primera pañalera Me la regaló caro Pero yo estoy segura De que si le hubiera puesto Esta en mi registry Ellos me lo hubieran Comprado Sin problema Este debió Haber puesto Eso debió haber puesto En mi registry Primero Pero bueno Esa también me va a llegar Y ahora en la noche Me llegan Todos los paquetes Que ordené Por Amazon Prime Day Si me siguen En Instagram Saben de que El 14 fue O el 14 y el 15 O el 13 y el 14 No me acuerdo Pero vieron Dos días de Prime Day En que los descuentos Se pusieron Extremadamente buenos Compré un coñazo De cosas Porque estaban Extremadamente baratas En unas de esas Unas pichamas Que le puse a Alice Aquí les dejo las fotos Estaban a 7 dólares Y no compré más Porque tenía miedo Acerca de la calidad Pero ayer que me llegaron Me quedé loquísima Con la calidad Estoy enamorada De la textura De cómo son De cómo le quedan a Alice Me arrepiento De no haber comprado más Porque ahora ya están En 14 No son las más caras Pero cuando compré Ya unas 7 No sé si comprar La otra en 14 Entonces Este Les voy a mostrar Eso tal vez También en otro video Tal vez Porque este ya creo Que va a estar muy largo Pero sí Mis corazones Así que Vamos a seguir arreglando Y vamos a continuar Con el vlog Ok Estoy sudando como loca Pero Ignoremos ese punto No sé si les he mostrado Esta maquinita Ahí está ya la ropa Aquí ya se sigue lavando Qué emoción Tengo simplemente Que empezar a doblar Ya saben Cómo llegan documentos Que tienen información tuya Tu dirección Lo que sea Y siempre dicen Que No hay que compartir Esa información Bueno Quería compartirles Esta maquinita Que ya la tengo Por un rato Un tiempo Para Para destrozar los papeles Entonces Quería mostrarles Lo potente que es Miren que este es un sobre Que está Este Es duro No la he abierto Ni siquiera El El este Funciona súper bien Funciona incluso Para tarjetas de crédito No es cara Y lo que me gusta Es que es compacta Es súper chiquita Entonces yo la meto Incluso detrás de mi escritorio Y no me molesta Solamente la saco Cuando ya reúno Suficiente de estos papeles Que me toca Shred Que me toca Para desmenuzar Entonces Tiene varios settings Vamos a ponerlo En auto De ahí tiene El de reversa Que es el que se utiliza Cuando Se te Queda atascado Algo Entonces miren Literal El sobre entero No está ni siquiera Abierto Es grueso Y miren Bye bye Pasó Entonces está Todo aquí Igual con papeles Por ejemplo Este es un cheque Este un papel Más finito Y es O sea Súper súper bueno Se me hace Que es súper fácil Este Y como les digo Porque hay que La información Que muchas veces No quieres Que otras personas Vean Entonces quería Pasarles ese dato Este les dejo El enlace Aquí Voy a hacer eso Para seguir Botando las cosas Y arreglando Llegaron Las cajas De Amazon Creo que les voy a hacer Un blog distinto Ahí creo que va a estar Ya todo Porque ya unas cosas Ya me llegaron Les voy a hacer Un blog separado Acerca de esto Ni siquiera sé Que está en esa caja Porque no me acuerdo Haber comprado nada Así de grande Pero bueno Vamos a ver Mientras tanto Ya está Lavado El car seat De Alice Así que quiero ir A instalar eso Primero Otra cosa Que quería mostrarles Que compré En Amazon Prime Day Son estas Katy las utiliza Y las Le encantan ¿Dónde se fueron? Aquí están Este Ayer me tomé fotos Miren Chris White No Sponsored Este Katy las usa Y le encantan Ella dice que son Lo mejor para los dientes Voy a utilizarlos Creo que son para 40 días O 20 días No me acuerdo Generalmente a 50 dólares En Amazon Prime Los compré Por tan solo 27 Que fue lo que me hizo decir Como que Ok Probémoslas Vamos a ver que tal Yo no tengo los dientes amarillos Pero tampoco los tengo Al blanco que quisiera Entonces Este Voy a dejar Cuando termine El paquete Voy a dejarles La sesión de días Me tomé desde el principio Ayer que me las hice Y voy a tomarlo cada vez De que Me las haga Para que vean Más o menos Como es Volví a estar roja En esta cámara ¿Qué es lo que está pasando? No sé Pero bueno ¿Qué les parece Si vamos a terminar De lavar el carro Y a poner el car seat De Alice Miren como quedaron O sea Literal Como nuevos Como nuevos Súper súper feliz No es tan difícil Ya les digo Una vez de que supe Miren Estos son los ganchitos Que me dieron más problemas Porque son como que hooks Una vez de que Puedes sacar esto Yo creo que En realidad es fácil Entonces Definitivamente Voy a hacerlo esto Más seguido Aquí tenemos el car seat Vamos a instalarlo Ok Quería mostrarles Mejor Cómo funciona La La aspiradora Entonces Creo que voy a dejarla A tiempo real Ahí Ok Voy a usar El cepillito Este Creo que ahí Se ve muchísimo mejor Entonces voy a ir Primero con el cepillito Y después voy a ir Con la Con la normal Eres Es Yeah Yo Y Yo Pequeo Voy a llevar 留 En El A Ã Y ya está. Ok, como pueden darse cuenta, simplemente con eso como que ya está más o menos. Entonces voy a quitarle el attachment y voy a ir con la boca grande para agarrar simplemente las partes más grandes. Y ya está. Vamos a hacer lo mismo con estas partes. ¿Se acuerdan que me faltaban? Creo que estas también voy a tener que hacerles con el cepillo chiquito. Vamos a hacer eso también con el cepillo chiquito, ¿ok? Ok. Ahí está. Ahí está. Ok, entonces ahora sí voy a poner de regreso esto que tengo aquí, que en realidad ven esta parte de acá. Pero bueno, dejémosla ahí y voy a conectar estos. Este cable en realidad no lo necesito. Es del fan de Alice. Entonces voy a ponerla allá. Voy a ver una bolsita que diga solamente cables para tener aquí en el carro. Voy a conectar simplemente este que va... Es para el auxiliar del celular. Exacto. Y yo creo que ya vamos terminando, muchachos. Ahora sí creo que ya estamos listas con el carro. Ah, quería mostrarles dos cosas. Ya va. Listo, Calisto. Al fin un carro limpio y hecho por mí misma que no ha sido en años. No le puse la cosa del cuero que les mostré al principio. Me dio miedo. No sé cómo vaya a dejarlo. Entonces no lo puse. Sin embargo, el del Dash sí se los recomiendo súper, súper. Me quedó lindo. Ahora, este ya aspiré todo esto. Como ustedes saben, aquí lo que yo tengo son para limpiar las gafas. Porque tengo dos, no me pregunten. Esto que es un sanitizer y estas son que las llaves del correo. Entonces esas sí las voy a dejar ahí con el cable que les digo que conecto el celular. Y ahora algo que ustedes también seguro saben y que incluso mami puede hacer más es la bolsita de arroz. Entonces esta bolsita literal tiene, creo que es arroz adentro. No me acuerdo. No me tome la palabra en esto porque no me acuerdo. Entonces simplemente, ya no le he hecho esto en años, pero en la bolsita, este es el que utilizo en las sábanas. Le ponen un poquito de spray. Así. Y la meten aquí debajo. Ahí se queda. Ahí ella vive. Y hace que el carro huela extremadamente bien. Entonces, ese es un tip ahí. El otro tip que quería mostrarles. Otro, ya saben. Mis cans para el carro. Que yo los iba a poner ahí, pero me agarran espacio en el, ¿cómo se llama? En el cup holder. Entonces, este, yo necesito eso para las bebidas. Los puse aquí al lado. Quedaron perfectos. Entonces tengo uno ahí. Y tengo el otro aquí. Vienen en paquetes de dos. Entonces, así cuando llegas a la gasolinera, simplemente lo abres. Botas todo lo que esté ahí. Y tenemos un carro limpio. Estos hooks de aquí se me hicieron súper, súper interesantes. En Amazon, menos de 10 dólares. Porque puedes colgar ya sea tu cartera. Ahí está la pañalera de Alice. Yo compré dos para poner uno en cada lado. Pero ahora como Alice va a ir ahí por el momento. Vamos a ver si es que eso cambia. Pues decidí poner los dos de aquí. Para que no esté en el piso. Y además, ya saben cómo a veces esté. Yo creo que incluso esto yo pudiera ponerle en el de acá. Porque hay veces de que quiero agarrar algo. Y no tengo ni idea dónde está la pañalera. Bueno, pues ahí está. Groceries. No sé. Lo que sea. Se me hace de que estos hooks quedaron súper, súper bien. Así que sí. Carrito limpio. Al fin. Ay. Estaba tratando demasiado de ponerlas en un buen lugar. Ok. Tengo una hora hasta que me estoy aquí a buscar a Alice. Todavía tengo que... Ya saben que cuando yo hago mis días así que quiero hacer mil y un cosas. Lo que yo hago es de que pongo prioridades. Ahora la prioridad número uno era lavar el carro. Así que si ya está hecho, me siento realizada por el día. Pero, este, ya logré hacer este laundry de Alice y mío. Lo que creo que no voy a alcanzar es a poner la ropa, a doblar y guardarla. Entonces eso tal vez me toca hacer con ella. Segunda, la prioridad era lavar este baño. Ya la ve ayer, la ve la tina y la poceta. Entonces eso ya está hecho. Generalmente cuando está con ella de aquí me toca hacerlo por partes. Y it is what it is, como dicen por ahí. O sea, como que me toca hacer con lo que yo puedo. Entonces este baño era definitivamente una de mis prioridades también el día de hoy. Otra cosa que no voy a alcanzar a hacer son las uñas. Quería irme a hacer las uñas y ya no lo veo pasando. Entonces, este, a mí me encanta todo limpio. No sé ustedes, pero sí que podría pasar limpiando todos los días para que todo esté limpio. Lo hiciera. Pero, quería mostrarles cómo es de que se ponen esto. Seguro lo han visto. Es súper fácil. Este que venía en Amazon Prime venía con una opción de que viene dos de One Hour Express. Entonces se supone de que esos son un poquito más fuertes, se pudiera decir. Ayudan un poquito más. Así que, ¿qué les parece si intentamos uno de esos? Entonces, miren, vienen dos lados. Estos son los que se usan a diario. Estos. Y estos son los que vienen solamente dos. Entonces, vamos a utilizar uno de estos que dice One Hour Express. Déjenme leer las instrucciones por si acaso. Ahí hay que hacer algo distinto. Porque, literal, ayer lo único que hice fue, lo saqué, me lo puse y esperé 30 minutos y eso fue todo. Este, dice, you just do this, but, ajá, saca, aplícalo. Oh, ok. Dice la de abajo primero. Ayer hice el revés. Vamos a ver, ajá. Ok. Ok. Entonces, sí, solamente. Oh, monthly. Entonces, esta dice que solamente una vez al mes. Entonces, aquí tenemos para dos meses. Las otras, dice que podemos usarlas diarias. Entonces, incluso para comprarlas, me imagino. Yo preferiría comprar, dependiendo cuánto cueste, el One Hour Express. Así lo usas una vez al mes. Y ya. Okidoki. Entonces, aquí viene con la flechita que te dice por dónde abrirla. Entonces, vamos a abrirla. Es literal el blanqueamiento más fácil que he hecho. Porque yo tengo, utilicé uno que tenía la luz. Utilicé uno que tenía, es que un como pincelito. Y todos me, no son malos, pero tampoco es que me han encantado. Estos sí me gustaron. Ok. Entonces, va así. Si ven de que esta es como que tu sonrisa. Entonces, dice que primero, vamos a hacer los de abajo. Entonces, vamos a sacar el de abajo. El de abajo. Acá. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ok. Ahí. Las partiduras de la muela ahí. Ok. Ah, ah. Este entró muchísimo más fácil que el otro. Ayer me costó. Pero creo que fue porque no lo hice bien. Vamos, el de arriba. Ok. Igual. Estas que estas. Cositas están en los colmillos. Ah, ah. ¿Qué tan sexy me veo haciendo esas caras? Sí se siente raro, obviamente, como tener algo en tu boca. Pero, eso es todo. Entonces, nos lo vamos a dejar ahí por una hora. Hasta eso vamos a limpiar el baño. Y ya nos vemos. Listo. Amo un baño limpio. Quedó así. Ahí ven mi mano. Odio cómo se ven esos zapatos de ahí. Lo detesto mal. Tengo que buscar otro zapato, otro lugar para ponerlos. Pero, ya están. Entonces, miren, mi cuarto ya está. Por lo menos los pisos están limpios. El desastre que les digo que tengo que limpiar. Y les digo mostrar. Porque miren. ¿Quién tiene un cajón en el que tienen absolutamente todo extremadamente desordenado? Yo. Además de que miren este desastre aquí. Hola, hola desastre. Tengo 45 minutos hasta que ya tenga que bañarme. Así que voy a tratar de arreglar esto. Deseen mi suerte. Es increíble como una vez que organizas todo, todo entra más bonito. Miren este desastre como estaba. He tenido muchas cosas. Lo único que tengo aquí son thank you cards. Que son los que les mando a las chicas que son miembros de Patreon. Las nuevas. Les mando esto. Es increíble como una vez que organizas las cosas, se ve muchísimo mejor. No tiene ni siquiera mucho. Lo único que quité aquí fue una agenda del anterior año que ya no necesitaba. Lo que tengo aquí son thank you cards. Que sí, para gente que necesito mandarle metitas de gracias. Siempre me gusta tener ahí. Kleenex. Esta es una batería extra de la cámara. Estos son unos audífonos que no he usado en verdad en años. Esto es de Loopy Case. Que es de mi case de este. Con la compra de uno, te mandan otro extra de estos. Porque estos a veces dicen que después de un año hay que cambiarlo. O si es que simplemente quieres cambiarlo para que conviene de otra manera. No saben lo bien que me ha funcionado este case. Lo puedo meter los dedos así, agarrar a Alice, agarrar compras, agarrar lo que sea. Me encanta. Esto es para los lentes. Para que te cuelguen en el cuello. Pero este de aquí es para Alice. Tengo que ver si ya le queda. Se la mandó una amiga de Ecuador. Y ahorita me acordé que existía. Así que esta la voy a dejar aquí. Ya les digo para ver si es que a Alice le queda. Estos de aquí son attachments para poder hacer los collares en capas. Y que no se te, ¿cómo se llama? Que no se enreden. Entonces ustedes ponen los collares de ahí. Y al otro lado simplemente se engancha. Son súper buenos. Y creo que vienen ocho de ellos en Amazon. Que si por diez dólares o algo así. Estas son simplemente telitas de cosas que... Por ejemplo, este es de Barefoot Dreams. Este es de mi cardigan. Que si se descoce o algo. Tienes el repuesto ahí. Esto es de un vestido. Entonces todos los tengo aquí. Estas son... Compré para cuando... Antes de que mami haga las mascarillas. Para que no te agarren las orejas. Pero ahora que mami las hace. Pues ya no tengo ese problema. Así que bueno. Las tengo ahí guardados todos. Este que es para simplemente cargar el carro que antes necesitaba. Este que utilizo cuando hago videos solamente en el celular. Todo el mundo lo tiene. Cureta uñas. Estos que tengo que poner en mi... En mi cartera. Porque me gusta tener perfumes chiquitos en la cartera. Para ponerte que si cuando terminas de comer. O cuando estás a punto de conocer a alguien. Ahí está. Tijeras. Este de uñas se usaba antes cuando usaba mis uñas naturales. Y un destornillador. Así que... Sin embargo. Tengo todavía este desastre. Esto es basura. Voy a ordenar rapidito. Aquí. Esta bolsa me la hizo mami ayer. Me encanta. Mami nos hace a nosotros las cosas para ella practicar. Y después dice de que ella puede hacerlas. Por ejemplo. En este caso. El velu. Ella sabe que le quedó demasiado abajo. Dice que ahora ya sabe cómo ponerlo más al centro. Pero igual lo voy a usar. Porque me parece que es demasiado linda. Amo la calidad. Y aquí voy a poner todos mis scrunchies. Como pueden ver. Entonces sí. Un solo lugar. Y accesible. Fácil. Entonces eso. Y voy a arreglar el resto. No sé si quieren ver el resto. Los otros siempre pasamos al menos ordenados. Porque los utilizo más. Aquí es como que meto todo. Este de aquí es todo lo que tiene para la noche. Especialmente lo de la cara. Mis wipes de billy. Esto es basura. Este también es un cepillo. Los wipes que les dio de billy. Esto seguro metió Alice. El toner de tula. El bronceador que utilizo. El moisturizer que utilizo. Estos pelitos que uso para poner el toner. Esta crema. Esta crema que es la de tula que utilizo todas las noches. Este los hisopos que utilizo para las pestañas. Y este que es la salvación para cuando los pies están resecos. Aquí tengo solamente maquillaje. Que no está usado todavía. Miren está en cajas. O está así. Aquí tengo simplemente sombras. Cosas que no utilizo mucho. Labiales. Todos los labiales. En esta cosmetiquera que amo. Y me la mandó una de ustedes de Guatemala. Y me encanta. Es súper durita. Ya la tengo años. Ya voy haciendo que se me caigan las cosas. Y aquí están todos los labiales. Por lo menos la gran mayoría de labiales que utilizo. Esto es para poner las beauty blenders. Así. Y aquí están mis aceites de la noche. La crema de murar que es la que más utilizo para las ojeras. Esto que utilizo para quitarme lo que se me hace de más del rímel. Mis aceites. El de las pestañas. El de Hallow Dronek Acet. El que utilizo. No estoy utilizando este mucho. Pero este debería utilizarlo más. Bueno. Este me lo recomendó para un peeling. Me hice como. Creo que me lo hice solamente tres. Tres veces. Y dejé de usarlo. Debería verlo. Porque estaba viendo muy buenos resultados. Este. Este también que me encanta. De Glossier. Bueno. Aquí tengo un poquito de todo. Más. Este. Es como que cosas para la cara. Este de aquí es de cabello. Aquí tengo todo lo que es. Este. De la secadora. De la secadora. Mi cepillo. Que es el que más utilizo. Está siempre enfrente. Esta de aquí es la plancha. Por aquí tengo la de hacer rulos. Los cepillos. Este cepillo es de Give Me Beauty. Recién lo compré. Lo amo. Para los curls. Oh my goodness. Deja demasiado. Demasiado bien. Mi scarf. Que también no se me acaba. Que este lo uso con este. Tengo que ponérmelo. Para poderme bañar. Si. Me lo pongo 10 minutos antes. De bañarme. Que es lo que voy a hacer hoy. Y después con este. Si. Y ya. Y aquí abajo. Tengo solamente cajitas. Cajitas de todo lo que compro. Que me llegan. Que me gusta después meterlas ahí. Cuando voy de viaje. O cualquier cosa. Este no iba aquí. Había uno que quería meter aquí. Ya no me acuerdo. Este va aquí. Ajá. Entonces si. Simplemente las cajitas de las cosas. Que compro. O que me dan. Ok. Ahora si vamos a terminar. El escritorio. Siempre pudiera ser más. Como dicen. Literal me bañé. Y salí corriendo. El bancamiento. Que les parece. Como les digo. Me voy tomando fotos. Cada vez. Para ver como que. Como va el progreso. Creo que si se ve algo. No sé. Lo que si no sé. Y debería ser research. Es si es que tengo que lavarme los dientes después. Porque no lo hago. Ok. Vamos a ver a la gorda. Literal les digo salí. O sea. No tengo nada en la cara. Y ya está instalado su carcer al frente. Así que vamos a ver si le gusta. Alice. ¿Cómo te fue en tu primer ride? Te encantó ¿verdad? ¿Te sientes más segura así? Te estás comiendo la cola de Oreo. Tata ahí. Eww. Vamos a ver mi amor. Vamos adentro. Siendo ya casi las 5 de la tarde. Me voy a sentar a comer. Mis papis han ido a escalantes. Amo. Amo escalantes. Están en Houston. No sé si es que tengan otros lugares. Pero nos encanta a nosotros. Es comida mexicana. Mejor dicho Tex-Mex. Y les pedí que me traigan. Esto es para Alice. Son frijoles refritos con arrocito. Estas son las quesadillas. Pero están demasiadas. Así que quesadillas, chips y estas empanadas que son para morir. Son deliciosas. Desde el lugar. Así que voy a comer. Aprovecho. ¿Se acuerdan de estas velas? Este. Me dio ganas de prenderla. Entonces le acabo de preguntar a mami. Y dije, mami, ¿puedo prenderlas? Dime, mami, ¿qué para eso son? Entonces vamos a prenderlas. Porque quiero que huela toda la casa. Y es como cuando limpian la casa y quieren que huela rico. Así que vamos a hacer eso. Y les comento el sabor que es. El olor que es el sabor. ¿Qué te parece, Alice? Cuidado. Eso no se topa. ¿Cómo se llama? Vela, muy bien. ¿Puedes decir Vela? Vela, muy bien. Oh, qué rico que huele. Este se llama Amber and Sweet Orange. Amo este. Este riconcito que tiene mami aquí. Estos son. Venga, Alice, déjame mostrarnos las amigas. Se llaman Otavalos. Son de Otavalo en Ecuador. Los amo. Les acabo de filmar un haul de Amazon. De las compras que hice durante Prime Day. No son compras nada divertidas. Son compras de vieja, yo diría. Porque son cosas que van a utilizar en la casa. Son cosas que yo voy a utilizar en la casa. Pero quería pasarles del dato. Siempre me preguntan por Bath and Body Works. Que son donde compramos las velas. Siempre te mandan este tipo de cupones. Algo gratis. 20% off. Y algún tipo de oferta. Lo único que tienen que hacer es ir al sitio online. Y poner este su email. Ahora, ahora en la mañana les compartí el spray que pongo en el carro para que huela rico. Que es el mismo que utilizo en las sábanas. Quería mostrarles cuáles. Ahorita están, como pueden ver, compra una vela y la otra gratis. Así que tal vez tome ventaja de este también. Aquí en Search simplemente van a poner spray. Y les va a dar los que son. Y estos son los que utilizo yo. Hay mil y un olores, como pueden ver. Lavanda, eucalipto, camomila, champagne, linen and lavender. Miren, entonces el valor es de 3 por 20 dólares. O cada uno, 8.50. Como les digo, son demasiados olores. Y eso es lo que yo utilizo para las sábanas y para el carro. Este es el nuevo deporte de Alex. Vente para acá, gorda. No te vayas para allá. Trae acá al mono. Ali. Alice. ¿Vas a ver el muñeco que está ahí? Sí. Es un mono. Alice, ven. Regresa para acá. Alice, ¿dónde está el mono? Muéstrame al mono. Ya va. Ahora ya colecciona esas pepitas. Ay, no tienes bolsillos. La mamá te puso sin bolsillos. Ponlos aquí, mira. Aquí ponlos. En esta canastita. Ahí. Ahí. Wow, está corriendo un mientito rico, Alice. A ver, llámemele a la titi. Rin, rin. ¿Aló? Hola, Alice. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bye, bye. Mira. Ahí está la titi. Ahí llegó la titi. Corre, corre, corre. Dile bye, bye, mami. Bye, bye. Bye, bye, mi amor. ¿Con quién estás, Alice? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó, Alice? ¿Quién es ella? La cate. La cate. Sí. La cate. Oh, oh, oh. Ok, ya te pongo la orita. Ok, bye, bye, mi amor. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, mamá. Bye, bye, Oliver. Bye, bye. Ok. Voy terminando de trabajar, así que es momento de lavarnos la cara y hacer nuestra rutina de noche. Ya me voy a despedir, pero primero quiero enseñarles el truco que les mostré en el otro vlog para que vean más o menos la diferencia y vean si es que quieren tratarlo. Estoy puesta los scrunchies de Give Me Beauty en ambas manos y lo que voy a hacer es simplemente mi rutina de noche y cuando me lave la cara pues obviamente van a ver la diferencia en el lavabo. Como ustedes saben, ahora lo limpie. Entonces está todo limpio, no hay nada de agua, no hay marcas de agua, no hay nada. Entonces ok, primero lo que utilizo, ya saben, es mi aceite para sacarme el rímel. Después uno de ustedes me enseñó de que esto se lava, entonces lo cambié de lugar acá. Bueno, primero me voy a lavar con esta y con el cepillo, después me pongo esta y me la voy a lavar. Entonces bueno, simplemente vamos a ver lo del agua, creo yo. Entonces miren, como pueden ver, incluso los scrunchies, se puede ver el agua que le chorrea. El agua va directo de aquí, acá, entonces no pasa al lavabo. No sé, eso me parece a mí, es increíble porque generalmente está terminando por hecho una cocha. Ok, mis corazones, simplemente como les digo, un tip. Miren como queda el baño, que ya les digo, por lo menos no parece que hubo una matanza o algo por el estilo ahí. Este acabo de utilizar también el cepillo que les dije que compré como parte del hall de Amazon y está súper bueno. Definitivamente vale la pena los 40 dólares. Voy a terminar de hacer mi rutina de noche, simplemente las cremas que me faltan, el aceite. Y eso creo que va a ser todo por el día de hoy. Me siento súper bien al fin, haber blogueado un blog como a mí me gusta, o sea, como que partes interesantes, partes no sé, de todo un poco. Así que espero que les haya gustado porque en realidad que yo pasé muy bien con ustedes todo el día, al fin, después de cuánto tiempo que no he logrado hacer un blog bien hecho. Entonces sí, espero que les haya gustado mucho y Dios mediante, nos vemos en otro video muy pronto. Un beso menso, les quiero mucho. Chao, chao. Chao. Chao.